hablar en el día de hoy de algo que nos está pasando, venimos hablando mucho de lo sanitario en estas semanas, pero también no hemos dejado de lado lo económico. Y hay una preocupación de muchas empresas, de muchos negocios, de muchas familias en la ciudad de Buenos Aires por el tema económico. Sabemos que hay gran cantidad de profesionales, sabemos que hay gran cantidad de locales, comerciales, de negocios, de negocios grandes, negocios pequeños, de negocios medianos. Y qué mejor que hablar con la responsable del área en la ciudad de Buenos Aires, que es Claudia Calciano, porque es directora general de desarrollo productivo de la ciudad. Y me imagino que están recabando y recopilando gran cantidad de preocupaciones de los vecinos porteños. Claudia, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? Que sí, Maxi. ¿Cómo va tanto tiempo? Un cariño grande y un cariño a todos los oyentes. Por favor, gracias por atendernos, seguramente haciendo la cuarentena y cumpliéndola como se debe, ¿no? Haciendo la cuarentena, pero también nosotros estamos un poco activos laboralmente, ¿viste? En el equipo de Brasil Rodríguez Larreta. Así que, bueno, trabajando mucho con el plan de adultos mayores, fundamentalmente, que es la población más vulnerable y en riesgo, con el tema de vacunación. Así que... ¿Qué ha pasado esta semana la vacunación? Que ya empezó y... Están echadas las páginas. Y también con ayuda a veces a sectores más vulnerables de la sociedad, económicamente, como vos estabas diciendo, que están necesitando una mano para los comedores o alguna situación económica puntual que estén necesitando. Así que, en realidad, nosotros estamos bastante activos, cuidándonos, obviamente, con barbijos, con las máscaras y todo, pero saliendo a trabajar. En relación a todo lo que estamos viviendo, ayer hablábamos con un legislador cercano al PRO de la Unión Cívica Radical de Evolución, decía nosotros vamos a acompañar todas las medidas que vengan desde el Ejecutivo de la ciudad. De hecho, han aprobado la posibilidad del endeudamiento de la ciudad frente a la pandemia, un endeudamiento extraordinario para hacer frente a determinadas situaciones. Esas situaciones pueden ser lo que sucedan pos-pandemia, es decir, hablo de los comercios, de las peluquerías, de los profesionales. ¿Cómo van a ser para sostener, digamos, un área que para vos es muy sensible, que es el desarrollo productivo de la ciudad? Totalmente, totalmente. Mira, Marci, yo creo que primero estamos trabajando a nivel mundial, una situación globalmente difícil a nivel económico, no solamente de la Argentina. Por otro lado, tiene como diferentes fases que identificamos esta situación del COVID-19. Un poco aplanar, que es lo que estamos haciendo en este momento, en el cual vos ves que la actividad económica está parada y está todo como muy quieto. Luego, la lucha, la segunda fase que es luchar, que ya lo está haciendo China, lo está haciendo algunos países que están saliendo de esta situación de emergencia y están empezando a pensar en cómo producir la reactivación. Y luego, obviamente, pensar en el futuro. Estas son las tres fases que estamos manejando, por lo cual, en este momento, fundamentalmente, como vos bien dijiste, se está pensando en la fase de la salud, que es importantísima, en cómo mantener, tanto en la ciudad como en el país, la gente que esté adecuadamente cuidada y que respete la pandemia y que respete y entienda cómo está. Y para esas cuestiones, que es la angustia que genera la falta de la actividad productiva, está el gobierno, tanto Nacional de Alberto Fernández, que creo que ha bajado claras líneas con respecto a esto. Si bien mi crítica es un poco el dejar a la clase media más sin tanta respuesta, ¿no? Que así lo he expresado en varias oportunidades. Siempre la clase media es como la que termina pagando un poco el pato de la situación. Y creo que para esto hay que buscar recursos. Y con respecto a la ciudad, la forma, bueno, de trabajar con la ciudad de Rodríguez Larreta, vos sabés que es impecable, en el sentido de que está desarrollando planes, ya está el Banco Ciudad con créditos importantísimos para monotributistas, para minipymes, con la posibilidad de retroacción para todo el tema de pagos. Y hay algo que es fundamental que es robustecer todo lo que tiene que ver con la industria del teletrabajo y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, porque querramos o no, esto va a llevar un tiempo y es el tiempo para robustecer esas herramientas como modelo de trabajo. Pero obviamente sí se va a estar dando respuesta y sobre todo las pymes, no queremos un nivel de desempleo cuando salgamos de todo esto, no queremos situaciones, vos sabés que trabajo en el sindicalismo, yo también. Entonces estamos cuidando de que realmente no haya desempleo, que no haya personas que sean echadas de su trabajo. Por eso el Banco Ciudad está ofreciendo planes para poder, y con una tasa del 20% que realmente es bajísima, bajísima para poder enfrentar estas situaciones. Sí, en realidad hay que explicarle a la gente, 20% es baja porque si la inflación es de un 20% estamos prácticamente hablando de una tasa cero, ¿no? Casi sin tasa, sí. Para todo lo que tiene que ver con los sueldos de las pymes, que por ahí no se encuentran en este momento con el efectivo para poder pagar, y para también inversión en todo lo que es telecomunicación. Porque seamos realistas que esto tampoco va a salir, o sea, es una cuarentena que vos viste que va semana a semana y cada anuncio del presidente se va sumando un poquito más. Y creo que en este momento tenemos que cuidar la salud. Entonces, el teletrabajo es una modalidad que se está ampliando fundamentalmente entre empresas privadas. Toda la gente cercana a mí que trabaja en empresas está trabajando por teletrabajo, por computadora, y se puede mantener esto. El problema son las situaciones que hacen al desarrollo productivo más hard, más duro. Claro. Cómo tiene que ver, bueno, industrias de caucho, lo que es más industrial. Y también es una realidad, Maxi, de que lo que es el campo y los commodities, tanto como petróleo, como la soja, como todo lo que es las economías regionales, van a sufrir por la situación logística mundial. Una gran pérdida y Argentina sí va a sentir un gran golpe, digamos. Eso es inevitable. En relación a esto que estás contando, el ministro de Trabajo, Moroni, dijo que se perdieron ya en estos días de cuarentena, ya prácticamente un mes, 45.000 puestos de trabajo. Es decir, estamos hablando de un número no menor, pero tal vez si lo comparamos con lo que ha pasado en los Estados Unidos, es un derrumbe, te diría, entre comillas, por ahora controlado, ¿no? Sí, la diferencia, creo que primero se está pensando muchísimo bien, bien, en este, vuelvo a decir, las medidas que se han tomado han sido muy asertivas, muy asertivas. O sea, es que hay tres tipos de curva de recuperación. La B corta, sí, la U y la L. B corta, LU, vamos a nombrar. Nosotros estamos en una curva que es la B corta. Es decir, que podemos tener una reactivación rápida. La diferencia con los Estados Unidos, que, bueno, las pérdidas de trabajo es que obviamente tienen un capital y un BBI que les permite reestructurarse en tres meses o cuatro meses, esa pérdida laboral. En nuestro caso, costaría más tiempo. Lo que sí es interesante es que se está pensando en destrabar realmente, por ejemplo, los sectores rurales que están muy dispersas, las comunidades, y algunos sectores que se puede empezar a trabajar para no tener tanta pérdida y no tener problemas de desempleo. Igualmente creo yo que estos 45.000 desempleos o falta de empleo que se han producido, no sé bien a qué se debe, pero todavía estamos en una situación en donde el gobierno está tomando una actitud exitosa en cuanto a liderazgo y en cuanto a capacidad tanto de la RETA como de Kicillof como del presidente, con lo cual creo que van a tener herramientas para poder reactivar algunas situaciones. Claudia, recién vos dijiste al pasar que hay situaciones que claramente se están haciendo bien, pero algunas que se han descuidado. Y ayúdame a pensar y a reflexionar, no es a modo de crítica, sino de un pensamiento reflexivo constructivo para aquel que está escuchando, sobre todo desde el gobierno nacional. ¿Qué pasa con los profesionales? Digo, por ejemplo, abogados, contadores, psicólogos, peluqueros. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que yo denomino la clase media. Vos fijate que la clase media es un fenómeno muy interesante, desde el punto de vista que no está representada muchas veces por nadie, concreto, como de indigencia, y es la que más sufre, que sos vos, yo, los que trabajamos, los que producimos con nuestro tiempo y nuestro cuerpo. Es decir, exacto, tenemos que salir, el dentista tiene que salir y tomar contacto con la muela, con el cuerpo humano. La clase media es la que más está golpeada, la que más recayó los impuestos en todo este tiempo, también durante el gobierno de Macri. Es decir, venimos de una época difícil y tras llovido mojado nos cae toda esta situación del COVID-19. Y lo que yo noto en Alberto, que es mi crítica al presidente, es que para la clase media no hay un alío concreto. Es decir, no tenés una situación de un plan para tus hijos, para las escuelas, para el pago de las escuelas, para los sistemas de salud, para todo lo que tiene que ver involucra a la clase media. Es decir, no hay nunca un plan de salvataje para la clase media. Sí hay para los más vulnerables, para las clases más pobres, y sí hay, bueno, y las clases más ricas pueden sostenerse porque evidentemente trabajan desde otros lugares. Claro, pero es interesante lo que vos estás diciendo, porque por ahí hay gente que no lo comprende, en el sentido de que vos podés ser una categoría F, G, H de monotributo, por ejemplo, o de autónomo y facturar ese volumen, pero lo facturaste hasta febrero, lo facturaste hasta marzo, y ahora en abril te cayó en picada. Entonces vos podías ser F hasta el año pasado, o G, o H, pero hoy en ese nivel de facturación. Son mínimos. Esto debería haberse trabajado con el AFIP, que es importantísimo, haber reducción de estos impuestos, tomando en cuenta que la clase media, como vos decís, muchas monotributistas, muchos de los profesionales son monotributistas, y deberían haber disminuido un poco. Yo siento que ahí están haciendo agua. Desde el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Garretta, con todo este lanzamiento del Banco Ciudad, digamos, de todos estos planes, permite, con esta tasa, como decís, casi nula, permite a las pequeñas pymes, que también entran en la clase media, porque son pequeñas pymes, mil pymes, y a las personas que tienen que ver con monotributos, acceder a estos pequeños préstamos, pero para pagar el monotributo que, como vos bien decís, tenés que pagar mensualmente. Exacto. Lo cual, vuelvo a decir, ahí para mí hay un vacío importante que no se está viendo, y no sé si tiene que ver con razones políticas de que, por ahí, este gobierno de Alberto no tiene el pensamiento tan puesto en la clase media, sino en las clases más vulnerables, o si tiene que ver con que realmente no se ha pensado adecuadamente en el tema. Pero me parece un tema que nos va a tener y nos tiene a todos muy angustiados. Bueno, comparto. Sí, muy angustiados. Te agradezco muchísimo por estos minutos, la verdad que fuiste muy clara, y bueno, espero que todo esto pase y en algún momento poder invitarte al piso, poder tenerte de otra manera, pero mi cariño, mi afecto, mi respeto de siempre a mujeres luchadoras, en primer lugar, y a mujeres que le están poniendo el cuerpo con su trabajo, en este caso, en tu caso, como funcionaria pública. Así que te agradezco mucho por estos minutos con Radio Sónica. A vos, Maxi, siempre es un placer escucharte, me llegan todas las notificaciones, así que vivo atenta a Radio Sónica y un placer tener esta charla. Un cariño y cuídense, estén en casa, más cuidados y menos pacientes, por favor. Así estaremos, un beso enorme. Un beso, Maxi. Gracias. Claudia Calciano es la Directora General de Desarrollo Productivo de la Ciudad de Buenos Aires, quien muy amablemente nos ha atendido en la mañana.